Es ver, buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin puerta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mira la mamá que no le de nada, que no le de nada Pequeño todo es Los miedos que me ataban Carmel Lejos nos dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me dejan llorar No me dejan llorar Dime si Me quedo aquí La tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Y de hoy, de hoy, surgiré como el despertar Y de hoy, de hoy, se fue la chica y tal Dime así, a la luz del sol Uniendo y tierra, mi poder torcerá Mi alma congelada, en fragmentos con pera Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Y de hoy, de hoy, surgiré como el despertar Y de hoy, de hoy, se fue la chica y tal Dime así, a la luz del sol Y de hoy, de hoy, se fue la chica y tal Tu compañía se va de aquí Colore tracos y afece al conversar No te rindas yo Es algo aburrido Solamente ver las horas decir TIC-TAC Y de hoy, de hoy, se fue la chica y tal Elsa, sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente Y de mí trate Te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Y de hoy, de hoy, se fue la chica y tal Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Fuerte el aplauso para Ana y para Elsa Y claro, también para Olaf Y junto con ellos vamos a mandarle las mañanitas A mi amiga, a la cumpleañera, a las festejadas Así que todos los niños Vamos a acomodarnos aquí atrás Del telón, en la mesa En la mesa de honor Y vamos ¡Gracias!